Amorada, para Camino Sexto, prometen a que Dios subtenga. Para mi esposa, Lidia Maternalis. Para mi querido amigo, Castillo Tipuá. Para todos mis hermanos de Santo Domingo. Para este gran director, José Luis Caralocchi. Y para todo este maravilloso público. Para Dolly y Mecha. Fausos. Y ahora mismo puedo olvidar No te vas Dejarte a ti De dejar de vivir Traerlo en el maestro a Dios Por castigo Amor de Dios Una vez te quiero olvidar No la vi me pienso entregar Sabía yo que iba a hablar de hoy Porque a donde voy Te llevo de toda mi Amigo Amor de mi vida Has sido tú El mundo y las cielas Que encontraron tu luz Tus celos, tus gestos, tu risca y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida has sido tú Y sus acompañantes Para el ministro José Luis Para Goli Mecho Que cumple de años Goli ¿Por qué te vas a encontrar por amar? Si no te quiero estar verso de ti Es fácil, no sé que encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida has sido tú El mundo y las cielas que encontraron tu luz Sonidos, tus gestos, tu risca y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida has sido tú Y tus pies, tu amor de mi vida has sido tú Y tus rodillas de conmejés así Y tus rodillas de conmejés así ¡Muésus! 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 ¿Para mí para mí, carita? ¡Muésus! Muésus! ¡Muésus! ¡Muésus! ¿Por qué me vas sin verdad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Te dejo lo que me siento perdido A la espalda de tu amigo Y si eres tú desde él A la espalda de tu amigo Para que coma y vuelve